Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 14 de Diciembre, Salmo 84. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino desde el cielo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al juzo. Gracias por ver el video.